El saguero central Rafael Pérez no estará con el Deportivo Independiente Medellín en este campeonato, pues al parecer Real Cartagena reclamó su derecho sobre el jugador y se atravesó en la negociación que inicialmente se había hecho entre Pérez y los dirigentes del Deportivo Independiente Medellín. Con la salida del defensor, el Medellín emprende ahora la búsqueda de otro hombre para que lo supla en la sangre. Según Rafael Pérez, la renuncia que le presentó al Real Cartagena en el 2011 le ha impedido volver a jugar en el fútbol colombiano. Cuando yo renuncié al Real Cartagena en ese año, tuve la posibilidad y varias opciones acá en Colombia, pero desafortunadamente por esta situación no pude concretar nada, hasta el punto que me tocó salir del país para poder trabajar. En esa época decidió renunciar porque le debían tres meses de salario y tuvo que buscar opciones en la segunda división de China. Fue muy duro para mí cuando pasé la carta de renuncia al Cartagena. Fueron por ahí el mes de enero sin trabajar, sin tener alguna posibilidad y el desespero, el desespero de poder estar dentro de una cancha que es lo que más me gusta. Debido a este litigio con el Real Cartagena, Pérez no tiene el aval para arreglar con el Deportivo Independiente Medellín. Yo lamento agradecimientos con ellos, desafortunadamente como te dije al principio, fueron cosas ajenas al Deportivo Independiente Medellín y bueno, se pierde una gran oportunidad. El defensor central había llegado como refuerzo al equipo de Bolillo Gómez, pero según él, debido a esta situación, su futuro está lejos del fútbol colombiano.